¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Scorn. Pues ala, hoy toca el último capítulo de Scorn, hoy veremos el desenlace, aunque lo tendremos que interpretar nosotros mismos, por supuesto, porque este juego no te explica nada. Y también veremos ya muchas vísceras, o mejor dicho no las veremos porque las voy a censurar. ¡Vamos allá! Vale, pues venga, vamos a enfrentarnos a este tío sin curas y con la nueva arma. Sí, amigos, sí, ya sé cómo va. Vale, esta vez no me he dado la hostia. Venga, vámonos. Ok. Si habían explotado todas, tío. A ver. Tendré que esperar a que recargue igualmente, supongo. Vale. Bueno, pues esperamos y ya está, no pasa nada. Ahí está. What? Me he hecho daño a mí mismo. Dame, dame, dame. O sea, ¿cómo lo hago yo ahora esto? Porque realmente no expone en ningún momento este tío. No, claro, y rebota y me da a mí la hostia. Es que es la polla el tema. A ver, ¿dónde vas? Vale, le pongo eso ahí. Y peta un poco. Ok. Ah, ¿se muere de una directamente? No, 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 no puede. Ah, pues sí se ha muerto de una directamente. Vale. Está bien, ¿no? ¿Qué es esto rojo? ¿Qué es esta mierda roja, tío? Hay una mierda aquí en el suelo, no sé qué coño es. Pues no lo sé, y ahí hay otra. ¿Qué son estas guarradas? Ni idea. A ver, dame... No, tengo todas las balas, no puedes darme nada. Vale, vamos a coger a este bicho, lo ponemos ahí. Venga. Estoy en la ETH en cuanto a curas y en cuanto a vida. No sé cómo voy a seguir este... No sé cómo pasarme este juego. O sea, si me salen más enemigos de estos... Claro, no puede ni ponerlo bien ahora. Normal que las animaciones sean distintas también todas, eh. O sea, si no puede hacer bien... Vale, va. Y ahora los aparatejos... Que requieran de dos manos... ¿Qué? No puedo, ¿no? Tengo un misil aquí. Es que es ridículo, tío. Ah, espérate, tengo una cura más, eh. ¿Qué me hace? Ah, no, ya está. Me ha comido la otra mano ya, ¿no? Me come la otra mano también. Pues ala, ya está. Ya no puedo hacer nada, tío. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, tío? Es la polla porque a mí me está llenando las manos de raíces... ...pero el bicho tiene las manos normales. Vaya puta tela, tío. Venga. Vamos a poner esto aquí. Claro, ¿cómo lo pongo, no? Claro, es que ese es el tema. ¿Cómo coño pongo yo esto aquí ahora, no? No entiendo, no entiendo, no entiendo qué tengo que hacer. ¿Qué pasa ahora? A ver, vamos a mirar un poco más. Por aquí es por donde he venido. Diría... No, eso es otro lado, ¿no? Yo he venido por aquí. No sé ni dónde estoy ya, tío. He perdido... No, no había ido por ahí. Vale. Vale, y se puede bajar más. Aquí. Otra mierda de estas, tú. Para meter algo. Ah, vale. Para pillar más munición. Qué simpáticos que al menos... ...te den la munición, eh. ¿Esto qué es? Me va a arrancar las raíces esto. ¿Una licuadora de raíces? ¡Dios! ¿Qué? Ese ruido ha sido de nuestro personaje. ¿Y esto para qué era? La palmo. Dame, 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 dame. ¿Esto para qué coño era, tío? Es que no sé. Vale, va. O sea, me ha vuelto a... ...a llenar la mano de raíces. Y entonces, ¿para qué me...? Lo voy a poder volver a hacer. Sí, vale. O sea, cuando lo haga, tiene que ser para colocar... ...la gilipurta mierda esa. ¡Ah! Y no puedo pillar más munición. O sea, me tengo que sacrificar vida para hacer cualquier cosa ahora. Tóquete los huevos. Vamos a ver qué hay aquí. Una puerta de nivel 5. Es que tú ya me dirás cómo voy a hacer las cosas ahora. No las puedo hacer de ninguna manera. Es imposible. ¿Que quiero usar este aparato? Nada. Échate la mano a perder. Claro, ¿cómo sacas el...? No, no. Y que... Es que me tengo que sacar este parásito ya de alguna forma. Para hacer todos estos puldes. Y ahora ya es demasiado evidente, ¿no? Que necesito quitarme esta mierda. Pero quitarme la definitivamente. O sea... No que me corten un poco por un lado las manos. A ver, ¿esto qué es? Vida. ¿Y no voy a poder pillarlo o sí? Vale. Esto sí lo pilla porque lo que lo está usando es la mano... ...adicional. Del propio parásito. ¿Ves? Es la mano del parásito que es quien lo está sujetando todo el rato. Si miro para abajo... Ahí está, ¿ves? Vale. Esta sí me deja. ¿Y esto qué es? Otro gancho de mierda para romperme yo... ...y poder usar esto. Porque no me va a dejar, ¿no? Claro. Claro. ¡Dios! ¿Por qué curarme puedo curarme? Vale, sí. O sea, claro. Me cura la mano del bicho. Esto es impresionante, tío. Yo pensaba que lo que curaba era mi mano, de verdad. Guau. Guau. La cosa es si estoy dispuesto ahora a... ...hacer todas estas mierdas. A ver, voy a cortármelo aquí y voy a poner... No, no, no voy a hacer eso. No voy a poner el de arriba aún. Porque no sé ni si voy a llegar. Vamos a intentar ir por aquí. Que esta llave si la tengo, ¿no? Esto es de nivel 4. Yo tengo 4. Venga. Vale, va. El grito otra vez. ¿Qué movida de mierda, tío? O sea, es que... Vale, a ver. Ahí lo llevas. ¿Y esto qué ha hecho? Me ha bajado esta palanca, vale. Vale. Vale, ya estoy pillando, ¿eh? Realmente. O sea, lo que hace ese aparato es... Darme la libertad esta un rato. A cambio de una barrita de vida. Vale. O sea que... A ver, ¿y cuántas balas me quedan? Ok. Vamos a hacer una cosa, mira. Me curo full lo que pueda. Bueno, hasta aquí está bien. Voy a perder una barra de vida ahora. Pero voy a recargar... La munición. Vale. A ver, recargo. Y... Upgradeo la llave. Vale. Ok. Y ahora me vuelve... A crecer la mierda esta. Qué puta guarrada, tío, ¿eh? Es horrible esto. No me gusta un pelo. Vale, entonces. Ahora la llave es de nivel... ¿Dónde está la llave? ¿Por qué no la estoy viendo ahora? No, pero igualmente por aquí no puedo ir, ¿no? Sí, no. Sí que puedo ir. Entonces me tengo que cortar la mano otra vez. A ver, ¿dónde hay cortación de mano? Aquí no hay... Vale. Qué puta movida, tío. Qué puta movida. Venga. Y el grito de agonía que hace el propio pavo. Venga, let's go. A ver si llegamos... Vale, llegamos de sobra, tío. Vale, venga. Activa. Venga, rápidamente. ¿Qué ha pasado? Ahora me va a hacer más daño el pavo... El bicho este. Ah, no, no, no. Vale, vale. Que ha vuelto a crecer. Vale. Este... ¿Qué podemos hacer ahora aquí? Aquí me tendré que estirar yo a que me estirpe el bicho. ¿A que sí? Vale, pero tengo que hacerlo... Sin la mierda esta. Pero sí, hay que hacerlo. Uf, qué bonito el escenario, tío. Hay que hacer esto. Hay que arrancarse ya este parásito asqueroso que tenemos encima. Venga, vamos a activar esto otra vez y otra vez la máquina. Vale. Otra vez el grito. Vale, y no es que me metan en una hemorragia. Es que el bicho me va consumiendo vida para regenerarse. Venga, vamos a usar esto. ¿Qué dices? What the fuck? ¿Y tengo que hacerlo yo? Tengo que hacerlo yo. Esta es mi espalda, entiendo. Guau, mírame. Ah, no, 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 no. Esta no es mi espalda. Este es el bicho. Sí, parece el del tráiler. O sea, hay el del tráiler. Parece el de... Parece el de la pantalla de inicio. De hecho, es puto igual. Guau, qué movida, tío. Claro, se está como adueñando de nuestro cuerpo, ¿no? A ver, aquí tiene la... Aquí tiene el arma enganchada ahí al brazo. Que no sé cómo le ha puesto el brazo ahí, si no le cabe. Vale, o sea, tenemos que quitar el bicho... Este. A ver. ¿Y ahora qué tengo que hacer, tío? No me está dejando hacer nada. Puedo salir, pero vaya. Vale, sí, tengo que salir. A ver. Vale. Vale, y ahora... ¿Qué? ¿Qué dices? Pero, ¿cómo estás vivo así, tío? Le está colgando un intestino. Esto es muy macabro, eh. O sea... No, claro. Y ahora va el tío hecho una mierda. What? Dios. Y ahora no tengo arma ni tengo nada. Y se me ha cerrado esa puerta. ¿Cómo tengo que pasar? Ah, tengo que hacer algo ahí, ¿no? Dios santo, tío. O sea... El de la pantalla principal es el... Es el... El... Parásito que te hemos pegado. Colega. ¡Qué movida, tú! Vale, esta es la zona... Que no podíamos acceder antes. Sujétate bien, eh. No se te vayan a caer los intestinos, amigo. ¡Qué puta movida, tío! Pero, ¿tú vas a llegar ahí ahora? A ver, y el... 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 No, claro. No se le ve el toro. Ahora solo apunta al abdomen. Es que antes quería verle los pulmones esos. Si los tenía también rajados o algo. Claro, pavo. Te estás... Te estás muriendo ahí. O sea, tienes la panza abierta. ¿Qué tienes que hacer? Vale, sí. Los pulmones los tiene igual, eh. Es que no vas a llegar ni de coña, ¿no? No me puedo mover. ¿Me dejas mo... Ah, vale, ahora. Claro, y... Joder, qué suplicio también ahora. Toda esta el puto coñazo porque quiero hacer el... El sprint, pero no puedo. Qué puta rayada, tío. O sea, el juego era llegar aquí para sacarse al bicho este a la espalda. Que resulta que es el bicho de la... Puta pantalla de inicio. Flipa. Ah, bueno. Igual con la marioneta. O sea, va a sustituir nuestro cuerpo la marioneta. O vamos a pasar a formar parte... Sí, ya veo que va a pasar, eh. Creo que ya entiendo lo que va a pasar. Lo que va a pasar aquí es que vamos a formar parte de este organismo... Pero seamos la pieza central. Estaremos en esta marioneta. Igual que los otros... Cuerpos están también así, ¿sabes? Vamos a estar aquí. Nos va a rajar con todas estas putas mierdas. Y vamos a sacar un... Un algo de eso. Unas raíces de estas... Unas venas... Unas venas... Lilas hacia el organismo. Me imagino yo que va a ser algo así, eh. Vale, se bajaba por aquí. O sea, pero este es el destino de todas estas criaturas. Porque veo aquí muchas y estaba la máquina esta para sacarse el parásito. O sea, todas las criaturas estas tienen que hacer esta odisea con el parásito. ¿No es que haya sido un accidente? No lo sé, claro. No te dicen nada de historia, ¿sabes? O sea, tienes que... Te lo tienes que imaginar, supongo. A ver. Venga. Es aquí. Con esto. Vale. Ahora se saca la sangre. Vale. Ok. Le sale la mierda en los ojos. Ah, que esto es un ascensor. Vale, mira, sí. Efectivamente, estamos en la marioneta ahora. A ver, yo quiero ver qué es eso de ahí, eh. Antes de mirar la marioneta. Pero vaya, que... ¿Me deja usarla? Me dejaría usarla. O igual me da una... Es que no lo sé. Me da miedo que esto sea directamente ya lo que he dicho y... Y que no me deje ir ahí detrás. O igual me da el control de la marioneta. No lo sé, tío. Voy a mirar eso primero. Y... Si no me deja... Entrar aquí directamente es que tengo que pillar primero la marioneta. Pero primero quiero ver esta mierda, que la he visto desde lejos y me ha llamado mucho la atención. ¡Dios! ¡Qué puta movida, tío! Está guapísimo esto, eh. Está impresionante. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, si hago esto ahora... ¿Abriré una puerta ahí delante o algo? Abro una puerta, sí. Y se queda medio abierta solo. No puedo hacer nada más. Se queda así la puerta, o sea, es lo que hay. Ah, y se vuelve a cerrar. Pues sí, tengo que hacer lo de la marioneta primero. ¿Y esto qué es? Esa luz. ¿Qué es esto? Esto es para poner... Esto es para poner otra llave en el brazo. A interactuar con la marioneta me va a quitar la llave. Venga, vamos. Vamos a ver qué pasa aquí. A ver, esto puede ser muy desagradable igualmente, eh. No lo tengo claro. Vale. Se sube. Sí, es como que... Se está sacrificando o algo, ¿no? Está... Claro. Vale, y esto va... Va a ser el que nos va a quitar la... Sí, me imagino yo que va a hacernos algo esto. Tampoco te... What the fuck? Tío, pero este... Y nos raja. ¿Pero qué es esto, tío? O sea, ¿cuál es? Dios, lobotomía. Hasta luego. ¿Por qué te pondrías aquí voluntariamente? No lo entiendo. Vale, nos ha enchufado algo. No, nos ha quitado... Nos ha quitado el cerebro. Ya está, estamos muertos, ¿no? Y ahora mete el hilo, ¿vale? Lo que yo he dicho. Formamos parte del organismo ese ahora. Pues esto lo veía venir. Sin embargo, no entiendo yo ahora... Me he quedado con curiosidad. La puerta esa ahí delante, ¿y qué hago aquí ahora? No, no, no lo pillo, tío. O sea... What? ¿Me ha puesto un feto de esos? Me ha puesto un puto feto, tío. O sea, no sé. ¿Para qué te metes? Este... No me ha puesto un feto. Soy la... Soy la cosa que había aquí. La última que le colocó... Y aquí hay otra. What the fuck? Vale, vamos a mirar esto. No lo puedo parar, ¿no? Sí que podría. Vale, este soy yo. ¿Qué está haciéndome, tío? Esto es un poco bestia, ¿eh? O sea, yo no sé este juego... Ah, me deja cambiar. Me pone aquí cambiar. A ver. ¿Qué coño? Ahora tengo yo una mierda de estas. ¿Cómo que cambiar? Ah, lo voy a rajar yo. No me jodas. Eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Me lo tengo que llevar allí? Uy, le he dado sin querer. ¿Pero esto lo tenía que hacer yo o qué? No, esto lo va haciendo igualmente la máquina. O sea, me lo tengo que llevar, ¿no? ¿Por qué se metería este tío? Ah, no. Lo tengo que llevar, no. Lo tengo que meter aquí. Sustitución, supongo. Pues no. O sea, no sé... No sé por qué querría el tío este meterse aquí... ...para resucitar a uno de estos bichos. Este de aquí. Para que le empiece a rajar más. Es que no sé. A ver, voy a... Voy a llevármelo ahí. Es que no sé qué tengo que hacer. ¿Y esto de cambiar cómo va? Ah, que ahora tengo... Ah, puedo usar a los dos. Vale, ya veo. Dios, esto es una puta movida. Que flipase, ¿eh? ¡Qué movida, tío! Vale, entonces... Me imagino yo que uno tiene que quedarse... ...esta mierda. ¿Ok? Y quedarse pegado en la puerta. Y el otro tiene que pasar con el... ...con el personaje principal, entre comillas. Porque ya no sé ni qué es, tío. Ni sé por qué ha hecho toda esta mierda. Ni con qué finalidad. Vale, mientras eso se va abriendo... ...tú tiras para adelante. Esto había que hacerlo igual, entonces. Si se puede cambiar, tenía que pillar a... ...a este pavo, igualmente. Y ya está. Y vete a saber tú pa' qué. Entonces, si... Aquí hay una plataforma de esas de peso. Entiendo que si pongo yo aquí... ...si me pongo yo aquí... ...se abre. Me entera la puerta, ¿no? Vale. ¿Y si avanzo no se va a cerrar? No, no se cierra. ¿O sí? Vale, ahora no puedo cambiar, ya. Ya está, o sea... ...ni puedo girar la cámara ni nada. Vale, es lo que hay. Venga. Pues... Oye, no entiendo este puto juego, de verdad. Me está pareciendo un poco bestia. Venga, tira. Pero no entiendo por qué tiene que seguir rajándole la máquina esta. Es muy loco, tío. La máquina, no. El cable que se ha puesto... El... El brazo extra que se ha puesto de la marioneta. No sé por qué. ¿Puedo hacer algo más? ¿Qué mirar? Ya está. Ok, una luz. Vale, he vuelto al cuerpo. Y ahora ya no soy la marioneta. Eh, que viene el puto parasito ese otra vez. ¿Qué dices, tío? ¿Otra vez? Sabía yo, eh. Cuando lo he visto irse... ¿What? ¿Qué ha hecho? ¿Qué cojones, tío? El palo está aquí como... Como... Como mirando la marioneta. Igual es que sí que tienen que venir aquí para ascender o algo. Yo qué sé. Alguna mierda religiosa de estas. Y diría que se acabó por la música. ¿Vale, no? Es como la cinemática. Ok. Vale, es el bicho, ¿no? Esas son nuestras piernas. Y esto era el parásito raro. Vale, las caras como fusionadas, ¿no? Ahora... ¿Qué es esto? ¿Ese bicho es...? Sí, parece un perro con calavera humana, tío. No entiendo. Este juego es muy raro, ¿eh? No entiendo que esto somos nosotros. Y todo lo que nos está envolviendo es el parásito como que ha crecido, ¿no? ¡Dios, tío! ¡Qué puta mierda más rara de juego, colega! ¡Uf! Ay, ¿sabes eso que te quedas sin palabras? Pues ya está. A mí que me lo expliquen esto. Bueno, pues vamos allá con mi opinión sobre el juego. Creo que ha sido fantástico. Es verdad que tal vez se me haya hecho un poquito corto. Pero tampoco es que haya echado en falta más horas, ¿vale? O sea, para lo que es y para lo que te explota la mente me parece muy bien. Entonces mis teorías son que nosotros cuando salimos de los huevos de las paredes empezamos a usar un personaje distinto y que el parásito que nos ha estado siguiendo durante toda la aventura es el primer personaje que se bañó en ese charco de mierda cuando acabamos un puzzle. Y entonces su única forma de supervivencia, ¿vale? Porque ya no tiene capacidad por sí mismo de hacerlo, es fusionarse con otro organismo. Rollo parasitario. Y básicamente aquí cuando nos lo sacábamos pues ha podido sobrevivir un rato pero ya se estaba viendo agonizando lo que sea y vino otra vez a buscarnos para no morirse. Y estando en una fase tan al límite para él pues como que se encadenó al suelo y hizo esta especie de amalgama que, bueno, pues para sobrevivir, ¿vale? O sea, tampoco se le puede... Sí que es verdad que ha dejado al protagonista a las puertas de lo que fuera esto que me imagino yo que es un limbo, una historia parecida. Y sobre la raza del personaje principal y del parásito porque en su momento también fue de esa raza no puedo decir exactamente lo que son, me falta información. Puedo decir pues tal vez que, yo qué sé, su intención es formar parte de una especie de mente colmena, ¿no? Que al final todo esto que había donde la marioneta arriba en el techo parecía como, yo qué sé, muchas neuronas conectadas, ¿no? Y pues tengo la sensación eso, que te conectas hasta mente colmena y luego entras a esa puerta a la que nos hemos quedado por culpa del parásito y supongo que ahí, pues yo qué sé, o te vas a otro lugar o asciendes a algo no lo tengo claro, no puedo decirlo con seguridad. El tema es que el juego me ha parecido fantástico, de duración adecuada y pese a que podrían haberlo hecho rollo los aulas, que no tienes opciones de defensa ni nada solo es esconderse, le han puesto un poquito de factor lucha que no está nada mal, ¿vale? Y no le saca esta agonía constante que tienes de que el parásito te está rompiendo por dentro las entrañas. Personalmente creo que necesitamos más juegos así, más juegos que vengan de cara, que sean más viscerales y que tengan menos miedo de hacer algo tan explícito, ¿vale? Por mí lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado, si es así dejad un like y si os suscribís también me podríais hacer un gran favor. Gracias por ver el vídeo y la serie. Paz y uve.